De estarnos obsequiando estos 1.288 dólares nos estaría dando 1.268 más por CAP Hola que tal chicas, chicos del canal, gracias por estar aquí Antes de todo, gracias por ese apoyo a los canales, a la cuenta de Twitter y demás Y vamos a ver cómo podemos obtener estos 1.288 dólares gratis que nos obceca Pionex Además, mi último movimiento en cuanto a los bots, a los gridbots Que nos permite esta plataforma de modo gratuito ¡Vamos con el vídeo! Bien, vamos entonces con ese anuncio de exclusión de responsabilidad Recuerden que todo esto es una información que se debe tomar con fines didácticos e informativos Además, que no me resuelve eso por pérdidas ni ganancias de todas estas operaciones Simple muestro lo que se puede hacer, lo que se puede lograr acá Y ustedes ya van decidiendo según su capacidad y su propio riesgo ¿Vale? Así que hace poco hablábamos de Lux Sigue en una zona interesantísima Habíamos dicho en el vídeo anterior, se lo dejo ahí en la pantalla final Cuando termine este vídeo, en las pantallas finales te va a aparecer el vídeo anterior Y ahí vas a ver de qué tokens hablamos para estar comprando en esta caída En este mercado que ha estado bastante bajo Incluso muchos inversionistas por ahí tristes y desconcertados Por los precios como han, por supuesto, disminuido Pero nosotros hemos visto oportunidades Y sabemos que hay proyectos que posiblemente no veamos de nuevo pronto en estos precios actuales ¿Vale? Entonces, por eso estamos entendiendo que es una caída temporal Y que lo más probable es que vayamos hacia arriba Entonces, por eso nos interesaría un bot, un grid bot con esta divisa Lux Que tiene un alto potencial por el análisis que hemos hecho Tanto en Twitter, así como en el anterior vídeo ¿Vale? Ahora, vamos a Pionex Miren lo que tengo acá Un saldo del fondo de prueba de 1.288 dólares Esto quiere decir que Pionex nos está regalando 1.288 dólares Pero no para retirarlos, sino para ganar de los beneficios Además de estarnos obsequiando estos 1.288 dólares Nos estaría dando 1.268 dólares más Por cada persona que cree su cuenta con nuestro link de referido del exchange Que recordemos que nos brinda bots gratuitos de trading El link mío, por supuesto, si quieres apoyar el canal Apoyar esta información Está ahí en la descripción Y o en el primer comentario ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver si lo podemos ubicar acá Ganancias Esto es un producto nuevo Que se llama estructurado Ya lo vamos a ver Y aquí estaría el fondo de prueba Que es lo que vamos a mirar en estos momentos Porque es limitado Entonces dice acá Regalo exclusivo para nuevos usuarios 1.288 dólares Obtenga un fondo de prueba gratis ¿Eso qué quiere decir? Que nos quieren ayudar a invertir con este dinero En el fondo Perdón, en el producto estructurado Que es un producto que ellos quieren de pronto promocionar actualmente Entonces, los intereses los podemos ganar Pero el dinero, por supuesto, es un fondo que vamos a invertir Y va a pertenecer siempre a piones Pero es como tener dinero nosotros Porque para poder ganar esos dividendos Pues deberíamos tener ese saldo Entonces dice que caduca después de 24 horas Así que muy atentos a esta información Y vamos a hacerlo rápidamente Aquí Obtenga un fondo de prueba gratis Dice que lo primero Es ver el producto De las opciones que nos dan acá Aquí está Dice que tenemos dos opciones 36% analizado Y 12% Vamos a explicar de qué se trata Esto es basado en BTC Pero invertimos en USDT Como es un producto estructurado Quiere decir que es un producto Que ya tiene unos parámetros En este caso El target Es decir Estamos hablando de 35 mil Como precio objetivo Que nos daría ese Las por cerrada Esa operación Vamos a hacerlo Y aquí vamos explicando Entonces Vamos a elegir este El 12% En dos días El target es mucho mayor ¿Por qué? Porque no nos interesa Que nos cierren la inversión ¿Vale? No nos interesa Entonces aquí En detalles Fíjense lo que nos dicen Nos dicen Vamos a tener un ROI Es decir Un IPR Este IPR Que significa Ganancias anualizadas Va a darnos Un 0.05% Diario ¿Sí? Y el target O sea El objetivo Es 34 Entonces dice acá Lo siguiente Que si nosotros bajamos De 34 De 34 mil Entonces nos van a devolver El BTC correspondiente Es decir No vamos a obtener Unas ganancias en dólares ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos devolverían Se cerraría la operación Entonces se dice Que de ahí No se pierde más Lo poquito que se haya ganado Pues va a ser acreditado ¿Ok? Entonces dice Está calculado Este ROI Por supuesto Está calculado En 10 mil dólares Y que 34 mil No suceda En los dos días Próximos Entonces solo reclamará El fondo de prueba Después de la liquidación Y los intereses Son nuestros Por eso no nos interesa Que nos liquiden ¿Vale? Entonces Mientras estemos Por encima de los 34 mil Este es el ROI Que vamos a ganar Vamos a jackearle En buy Y aquí nos va a dar De pronto Los valores más exactos Nos dice Si BTC Está por debajo De los 34 mil Entonces nos van a retornar Simplemente Estos intereses En BTC Porque la operación Se cierra Pero si está por encima De los 34 mil Nos van a entregar 0.69 dólares Es decir 70 centavos De ganancia Porque estamos Recibiendo Ese APR Y dura Dos días Nada más Es por eso que Es un regalo Prácticamente No nos están Dando pues Todo el año De productividad Es un regalo Entonces aquí le decimos Que es 1.288 Incluso No nos deja cambiar Es para un solo producto Le decimos aquí en buy Entonces nos dice Que la inversión Es esta El APR Es este Que lo que obtenemos Es esto Y el precio Que ya nos liquidaría Esta posición Nos daría por terminado Es esto O sea Lo que nos daría Ya ganancias En BTC Lo cual sería menor Porque significaría Que el precio Realmente Bajo Y dice que Piones Se queda con el fondo Y luego Los intereses Son nuestros ¿Vale? En sí Ese es el regalo Y ya Creamos el producto Con éxito Aquí está El resumen también Es una inversión dual Entre Dólar y Bitcoin El APR 12% El precio actual 35.900 Así que estamos Digamos en rango Estamos en un buen rango Bien Esos 69 centavos Que nos decía Que ganábamos En esos dos días No los veo por acá Pero Si vemos que es una inversión Para ponerle Un buen Dinero No es para jugar Con 100 Con 200 dólares Porque ya vimos que Con este valor Incluso tenemos Bastante Bajo el retorno Es un retorno Para capitales Un poco más grandes Pero es bueno Ver En ese producto Estructurado Acá Que es lo que tenemos Si tenemos opciones La opción Que yo les recomendaría Aquí Es Esas monedas Que estamos holdeando Por ejemplo Fuertes Como BNB Como ETH Como Bitcoin Incluso Las vamos a estar Poniendo acá Basados En esos productos Con el fin De obtener Rendimiento Mientras Holdeamos Obviamente Que no se nos vaya a ir A la liquidación Miren en Bitcoin Como podemos estar ganando Un 25% anual Lo cual No es tan malo Si estamos holdeando Por supuesto Y en estas monedas Que son un poco más volátiles Podemos ver Que los porcentajes Son mejores Miren que aquí Si estamos por encima De 3.80 57% anual FTT También miren Un buen porcentaje Pero solo a un día Y por aquí tenemos Stellar No me gustó tanto Solana No está bueno Solana tiene mucho volumen Ripple Miren como si tenemos acá Un 53 También un solo día Lo cual es Ciertamente complicadito Y bueno Y ETH pues siendo Una de las más Sólidas Creo yo Para obtener estos valores Por ejemplo La pueden revisar Y me cuentan De momento De momento Yo quisiera Poner un bot Con Lux Vale Me gusta Lux Ya hemos dicho el porqué Alternativa de OpenSea Tenemos Alternativa interesante acá Para Estar en ganancias Muy pronto En lo posible Ya que vemos Que hay mucho movimiento Bien La buscamos Aquí lo tenemos Y recuerden Que poner un bot Es muy fácil aquí Simplemente vamos a buscar El precio más bajo Que yo creería que es como 1.03 Incluso menos Creo que por acá Como 1.20 1.15 Vamos a poner 1.20 Quiero que sea muy corto Y el precio superior Desde donde estamos Que es como 1.8 Aproximadamente Vale Las rejillas Por la cantidad Que tengo disponible Pues puede ser Unos 50 movimientos Tal vez Me parece que da Un margen Chévere Es una moneda Ciertamente volátil Y aquí Le ponemos El saldo Disponible Eso es todo Precio inferior Precio superior Cantidad de rejillas Y el beneficio Que nos va a dar Cada rejilla Que es un medio Por ciento Aproximadamente Como mínimo Y el saldo Que vamos a Tener Ya esto aquí En lo avanzado No lo movemos Creamos el bot Le decimos que Aquí nos da El resumen Si Y nos dice Que esto es un 32 por ciento De cada De USDT Un 67 por ciento Deluxe A partir Del precio inicial Porque Estamos Previendo que Baje bastante Por eso Nos da más compras Le damos aquí En continuar Y estaríamos Creando un bot Creado con éxito Fíjense como aquí Ya debería aparecer Iniciando el bot Y debería estar Activo Nuestro bot Gracias por estar aquí Como siempre Recuerda seguir mis redes sociales Twitter Estamos actualizando Estamos dando Daticos de interés Somos dueños En Twitter Del hashtag Numeral Pura Inspiración Siempre estamos Atentos A los movimientos Del mercado Y a todos los Sistemas de adopción Nuevas fórmulas Y nuevas tecnologías Que la Decentralización El Bitcoin Y la tecnología Blockchain Nos trae Gracias por estar aquí Éxitos Bendiciones Y nos vemos en un próximo Vídeo Vídeo Subtítulos